Música Estamos en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, la casa de todos. Este es un espacio para el intercambio cultural, la formación artística, el diálogo comunitario, la lectura del contexto y la identidad y memoria. Estamos en un barrio con una historia bastante fuerte y no solamente digo fuerte por todas las dificultades que pudo tener, sino por todo el liderazgo comunitario que se ha gestado al interior. Estamos en el antiguo basurero de Medellín, El Morro, que queda aquí cerca, donde también tenemos los nodos de desarrollo, una subsede del Centro Cultural que siempre está abierto con procesos formativos y de lectura y está el Centro Cultural, que ha logrado dar nuevas posibilidades de apropiación del espacio, de lectura del tiempo, de conocer nuevos imaginarios frente al arte y frente a la misma ciudad. Este espacio es abierto para todo el mundo, desde los chiquiticos hasta los chiquitos más grandes, adultos mayores, de toda la ciudad. Tenemos eventos específicos como Cultura en Escena todos los viernes a las 7 de la noche, donde tenemos espectáculos de artistas comunitarios, locales, nacionales e internacionales. Los domingos tenemos siempre a las 3 de la tarde Festival Cultural Infantil, también con las mismas características. Y bueno, nuestros juegos de formación y de promoción comunitaria que están constantes y abiertos para todo el mundo. En esta parte que estamos del Centro Cultural, digamos que tenemos uno de los espacios que están dedicados más a nuestros procesos de formación. Aquí tenemos como un espacio, una aula abierta que llamamos el espejo de aula, tenemos nuestro salón de artes plásticas, nuestro salón de cómputo que compartimos con Punto Común y estos, digamos que esos espacios son como versátiles, como la mayoría de todo nuestro lugar, que permiten tener talleres teóricos y prácticos como al tiempo. Estos son como los otros lugares de nuestra casa. Abajo también está la escuela de música, tenemos las aulas, memoria barrial, está todo el sector expositivo del Centro Cultural, nuestro salón de danzas y por allí tenemos nuestro corredor de lectura y el espacio de formación. Y más abajo, y eso que vimos, es nuestro patio central, donde se celebra todos nuestros espectáculos, pero también nuestros procesos de formación, talleres al patio, que es cuando nuestros cursos y procesos salen del aula para la comunidad. Y esta es la casa, bienvenidos siempre, las puertas abiertas para todo el mundo. ¡Gracias!